Muy buenas noches, esto es Rajando las primarias. Disculpen, es que tuvimos una noche intensa con todo lo que pasó en las primarias. Hoy le traemos un resumen de todo lo que aconteció en el día más desastroso de la política del país. Y ante este desmadre comenzaron a llegar a las escuelas para ejercer su voto los aspirantes a las diferentes candidaturas. Ahí vemos que va entrando Charlie de Isabela que llegó a votar adelante. Gracias, gracias. Hola a todos, yo soy Charlie de Aguadilla, como ven. Soy Charlie de Isabela, claro, soy Charlie de Isabela. Se supone que viniera, estoy votando aquí en la Francisco Mendoza, se supone que fuera en la Irma de Liz, yo creía que era allá, pero es acá, así que ya lo ven, soy Charlie de, Dios mío, ¿de dónde es que yo soy? ¡Dios mío, Isabel, Isabel! De Isabela, Charlie de Isabel, y como ven estoy votando por mí el número tres en la papel. Es el uno, es el uno, el uno, en la papeleta, ahí lo tienen. Gracias. Señor alcalde, una pregunta por favor. Sí, sí, diga. Dios mío, que lejos es esto, llegué por fin, mire, ¿qué tiene que decirnos desde el barajuste que ha ocurrido hoy, que no han llegado a las papeletas, inclusive en donde usted está ahora mismo, no han llegado a las papeletas? O sea, ¿que qué es? O sea, ¿la gente no puede ir a votar? Ah, no, 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 espérate, yo te voy a decir una cosa, yo estoy bien molesto, ahora mismo me encuentro bien molesto, de hecho estoy indignado, me voy a molestar para esta cámara, mira como fruñó el seño, mira, estoy molesto, y voy a hacerlo también para esta cámara para que el pueblo entienda lo molesto que estoy, ahí estoy bien molesto como me ven, yo me voy a quedar aquí sentado, hasta que todo el mundo en este país salga a votar, 24 horas voy a estar sentado hasta que tenga el último voto, se cuente. Pero es que se van a tardar por lo menos 4 a 8 horas en llegar a las papeletas. Van a estar, dame un segundito, eh, aló, préndete el aire de la Range Rover, Sí, voy a estar sentado en mi Land Rover, aquí en el parking con aire acondicionado, pero no me voy a mover de la Range Rover hasta que se cuente el último voto, esto es culpa de la nueva ley electoral. ¿Prendiste el aire? Ok, vamos a estar allá, estoy bien molesto, estoy realmente furioso. Y otro que fue a votar fue Eduardo Bata, adelante. Quique, sube, sube, Quique, sube, un poquito más para arriba, para arriba, acá, 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 aquí, ahí mismo, ahí está. Vine a votar, yo vine a votar porque, porque sé que llegaron las papeletas a San Juan y voté por el número 3, pero también les quiero decir que estoy muy molesto por todo esto que está pasando. Estoy tan molesto que me voy a quitar la mascarilla para que vean lo molesto que estoy. Y quiero decirles que estoy muy molesto y también les quiero decir otra cosa. Voten por mí, bendito, por favor, voten por mí que a la tercera va la vencida. Voten por el número 3, piensen en la canción 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3. Y aunque no te llames María, puedes votar por mí, piensa en el 1, 2, 3, pescado. Y cuando entres, vota por el 3, 1, 2, 3, y rajas la papeleta. Y me voy ahora porque estoy muy molesto y porque voy a demandar. Nos vemos, voy a... Ayúdenme a salir. Y otra que fue a votar y pasó por el revolú de las papeletas fue la alcaldesa Carmen Chulín. Aquí estoy, sin miedo. Esto que está pasando es culpa de Wanda. Wanda, esto es culpa tuya. Todo es culpa de ella. Se va la luz, es culpa de Wanda. Se va el agua, es culpa de Wanda. Se me quemó el arroz, eso es culpa de Wanda. Miren qué despelote hay aquí. Pero ya yo llamé a Washington, a dos congresistas amigos míos. No me cogieron la llamada, pero llamé, sin miedo. Además, miren cómo está esta carretera frente a esta escuela. Esto está hecho canto. Pero eso es culpa de su administración. No nos desenfoquemos, no nos desenfoquemos. El problema son las papeletas. ¿Dónde están? Yo les juro por Fidel que si yo soy gobernadora, esto no va a pasar. Estoy bien molesta, 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 bien. Y otra que se dio la vuelta por los colegios fue la comisionada Jago. Adelante con Jago. Aquí estoy para votar y no hay papeleta. Como dicen los gringos, I can't believe it, que en español significa el canto vive. Como dicen los americanos, it's a disaster, que en español significa lo mismo. Estoy buscando al presidente de la comisión, se me está escondiendo. Me dijeron que estaba aquí, lo estoy buscando por todos lados. Como dicen los americanos, he's missing, que en español significa donde está Wisin. Yo vine a buscarlo aquí, en el Phil, que en español significa este es el Phil. No te escondas, no te escondas, que yo tengo más varitas que Harry Potter, que en español significa el pote de Harry. Que resuelvan, total, mi gallo piel hizo a ganar. Como dicen los gringos, he's winning anyway, que en español significa él le gana el güey. Estoy bien molesta, bien molesta, bien molesta, bien molesta. Y otro que fue a votar fue el candidato Pedro Pielizo. Adelante. Vengan, vengan, miren, miren para que vean cómo voto. Mira cómo lo marco. Mire, no tengan miedo y rájenme en la papeleta. Vamos, miren cómo se me marcan los bíceps. Ah, sí mismo es estadidad para todos. Estoy bien molesta, bien molesta, bien molesta, bien molesta. Bien molesta, bien molesta, bien molesta. Y otro que también fue a votar fue nuestra gobernadora no electa, Wanda Basketball. Adelante. Gracias. Ya voté. Ay, votó por el otro, su Alteza. ¿Cómo? Votó por el otro. Ay, tú no tienes una goma lion, Felipe. Ay, sí, no tengo una goma lion que eso borra hasta el pasado. Ay, es que yo me escogí a mí y le hice la cruja Pielizo. No, feo, feo. Ay, no sale, no sale, Felipe, porque yo usé un Sharpie. Ah, bueno, pero yo tengo aquí, mira, liquid paper. Liquid paper. Ok, lo puedo usar. Bien. Recuerde, su Alteza, que también tiene que votar dentro de la casilla. Pero es que la fortaleza es grande, no es una casilla. No, no. Mira, casi ya voté. Sí, no, me refería, bueno, exactamente ahí donde lo hizo, en la casilla de la papeleta. Así, así, voté. ¡No, mi molesta! ¡Mi molesta! ¡Mi molesta! ¡Mi molesta! ¡Mi molesta! Y también en estas primarias apareció el ex gobernador sacado, Ricky, qué sé yo, que envió un video adelante con el video. Hola, ¿se acuerdan de mí? Soy Ricky. Es Ricky. Les pregunto, ¿cómo les va sin mí? Sé que me extrañan. No aparecen los camiones. ¿Sabes por qué? Porque yo los tengo aquí. Ahora pada reversa. Qué desmadre. Les dejé tremendo desmadre. Desmadre. Yo hubiera guiado los camiones para que no se extraviaran. Hay que aceptar los errores. Y es inaceptable mentir. Mentir. Yo siempre tenía un plan. Si hubieran tenido un plan, esto no pasaba. Total, va a ganar el amigo, mi amigo del chilingüe, Pieluizo. Y yo sé que te hago falta. Solo recuerda que por sacarme a mí, al mesista, te han caído las siete pestes. Ahí los dejo con ese desmadre y termino cantándote. La papeleta, la papeleta, la papeleta. Excelente. Ya en horas de la tarde se hizo evidente que no iban a llegar a las papeletas. Y hubo una reunión entre los presidentes de los partidos, Tommy Rivera Shark y Yossi, para llegar a unas decisiones. Adelante. Esto es bien sencillo. No van a votar hoy. ¿Estás de acuerdo, Yossi? ¿A qué te digas, papá? Claro. Pues no se vota más. Es más, el domingo terminamos. ¿Estás de acuerdo, Yossi? ¿A qué te digas, papá? Pues ya, ya eso está planchado. Recojan. Y la madre, el que dé un resultado. ¿Estás de acuerdo, Yossi? ¿A qué te digas, papá? Increíble. Dios los cría y el diablo los junta. Bueno, y tan pronto bajó esa decisión, hubo una conferencia de prensa del comité de Pielizo, donde este, bien molesto, se dirigía a su gente. Se me están marcando, se me están marcando los músculos. Esto es una decisión nefasta. No se puede seguir así. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Esto no puede ser así. Yo le digo a mis funcionarios que se queden ahí, que jueguen chicos paralizados y se queden en los colegios. No salgan de ahí hasta que digan que yo gané. Digo, hasta que cuenten quién fue el que ganó. Denle al botón. Te reto, denle al botón a ver quién ganó. Yo hablé con el presidente de allí y él me dijo a mí que íbamos a votar hoy, a cualquier hora. Y si es de noche, mejor. Porque hace fresquito. Bueno, los dejo con mi gran amigo Edwin Hundo. No están yendo a los funcionarios. No están yendo a los funcionarios de los niños que, a todos los que están trabajando en los colegios, el que nada de acá ahí, el que sacaban trontera de dólares, el que sacaban las fotos, el que sacaban las fotos, el que sacaban las fotos, el que pudieran sacar la fotografía, para que les subieran la fotografía a donde se tienen que estar subiendo. Y después de esta conferencia de prensa, Wanda hizo otra conferencia de prensa. Adelante. Ok, vamos a comenzar. Los de la prensa, suave. Ok, suave que estamos en pie de guerra. Tatiana de Yeite, me sales que hoy tengo la mecha corta y no estoy para ti. Salte para afuera. Gracias. Ok, vamos a comenzar. Vamos a respirar. Que entren los Wanda Dancers y su majestad. Música, por favor. ¡Se está acercando! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Déjenme tocarla! ¡Ahí llegó! Muy buenas noches. ¿Bien? ¿Cuál es la pregunta? No, todavía no estamos en la ronda de preguntas, su alteza. Eso no ha pasado todavía. Felipe, es que... Usted se supone que hable. Es que este día, Felipe, ha sido tan largo que yo no sé ya ni si la hora que es. Bien. Como todos saben, las papeletas no llegaron. ¡Qué casualidad! ¡Oye, qué casualidad! Parece que o no las entregaron o no les dieron el pin a los camioneros. No llegaron. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y también es casualidad que mi contrincante llamó al presidente de la comisión. ¡Ah! O sea, ¿acaso eran mingos? ¿Eran panitas? ¿Eran uña y mugre? ¿Sarro y diente? ¿Costra y cuello? Yo creo que ya entendieron el punto, que es que se conocen. Bien, bien. ¿Cómo es posible que un candidato llame directamente al presidente de la comisión? ¿Cuántas veces se llamaban? ¿Acaso hablaban de la novela Homer? ¿Se enviaban memes? ¿O hablaron de que no salieran las papeletas? ¡Ah! 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 ¿Qué quería mi contrincante? Usurpar la gobernación de nuevo, porque él es Pedro el Breve. No, Pedro el Cuiquí. ¿No habían llegado las papeletas a las dos de la tarde? Y mi contrincante, ese señor, ese sujeto, ese hombrejo, quería que la gente se quedara esperando y que votaran a las dos de la madrugada. No se nota, pero me dan hasta ganas de llorar. Pero, ¿qué es eso? O sea, ¿dónde está el sentido de consideración? ¿Cómo vamos a poner a la gente mayor a salir a esa hora a votar? ¿Qué insensibilidad, por favor, Felipe? Trata de calmarte, Felipe. ¡Qué feo, Faelo! Yo, yo no le tengo miedo al voto. Yo voy a velar porque se respete su derecho. Es más, porque se respete su izquierdo también, porque los zurdos también tienen derecho a votar. Yo voy a votar por ti, voy a luchar por tu voto y por el voto de todo el pueblo de Puerto Rico. ¡Pide que hay! ¡Pide que hay! Muy bien dicho. Gracias, gracias su Alteza. Y ahora sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Adelante. Gobernadora, ¿le va a pedir la renuncia al presidente de la Comisión Estatal? Bien. ¿Cuál es la pregunta? Que se le va a pedir la renuncia al presidente de la Comisión. Mi contrincante, el usurpador, dijo que no le iba a pedir la renuncia ahora a su amigo del chilingui. Yo sí se la pido. Ahora mismo, hoy mismo, pide que hay, pide que hay, pide. Es más, como dice la canción, que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida. Que me deja muy tranquila, se acabaron las mentiras. Gobernadora, el presidente de la Comisión dijo, le dijo a la prensa, que él no habló con piel liso. Que él no habló con piel liso. Pues, pues, mi contrincante, miente, sometido. Le salió lo del lawyer. Admisión de culpa, relevo de prueba, caso cerrado, pide, que hay, pide. Mira, esto es bien sencillo, bien sencillo. La agonía de Pierre Lucer se extiende unos días, su majestad está lista y su ejército está listo para combatir. Adelante con la pregunta. La próxima pregunta, por favor. Sí, la pregunta es bien sencilla, la pregunta es bien sencilla. Ustedes no saben por qué no estaban preparados, si eso llevan cuatro años en esa comisión preparándose para esto. Bien, ¿cuál es la pregunta? Que si no sabe por qué no estaban preparados. Bien, yo ahí, yo ahí, yo no lo sabía. Esa no es una función mía. Eso es un ente aparte. Ellos están allá y yo estoy acá, distancia y categoría. Yo solamente envié la foto para mi papeleta, que de hecho Felipe fue el que me la tomó. Que de hecho salió bella, hermosa, con el pelo radiante como un rayito de sol. Y quiero que conste que yo misma me paso el blower. Y también me paso la plancha. Yo misma me hago el tinte porque yo soy como Cuca Gómez. Yo lo fabrico, yo lo uso y yo lo recomiendo. Y también me sé hacer rolos y dubidubi. Y una vez Felipe me hice hasta un papazo. Y se peina brutal. Así que después de ahí, yo no supe más nada de la comisión. Pero yo pido que se investigue qué pasó. Y que rueden las cabezas. Que ruede la tuya, que ruede la tuya, que ruede la tuya, que ruede la tuya, la tuya. La tuya no, Felipe. Ay, qué suerte. Ay, Dios mío. Así que les digo a mis funcionarios, gracias. Y estaremos listos. A Edwin Hundo, te digo que todo el mundo te conoce. Todo el mundo conoce tus trucos, como dice la canción. ¿Y cuál es ese truco? Ese es tu truco. No, no. Ese es tu truco. No, no, no. Ese es tu truco. No, no, no. Y esto no se acaba hasta que se acaba. A votar todo el mundo. Una sola cruz debajo... ¿Qué número es que yo soy, Felipe? Es el uno, su Alteza el uno. Debajo de la uno. Pide que hay. Pide que hay. Ejército de su Alteza a las trincheras de nuevo. ¿Cómo anda? Pide que hay. ¿Cómo anda? Pide que hay. Gua, gua, gua. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, y este desastre continúa. Esto fue Rajando la Noticia. Bien molesta, bien molesta, bien molesta, bien molesta, bien molesta. Bien molesta, bien molesta.